No tengo ni idea. Solo dijo que le esperáramos aquí. Disculpad el traso, hijos, y gracias por esperarme. Parece grave, suegro. Se le nota usted en la cara. Sí, hija, sí. Trascendental. Bueno, pero cuente, no nos tengan ascuas. He tomado una decisión que puede que os sorprenda. Pero que llevo mucho tiempo meditando. Me marcho de Acacias. ¿Qué? Esta casa, este barrio, todo me recuerda tanto a Trini. Además, creo que ha llegado el momento de alejar a Milagros de la insistencia de Celia en educarla a su modo. Bueno, pero que se marcha... ¿A dónde? A París, hijo. Con su hermana y Víctor. ¿Y cuánto tiempo, más o menos? Sin límites, sin prisas. Eso suena a un pa' siempre, ¿no? Eso ya se verá. Ahora se trata de ir con mi otra hija y que las hermanas se conozcan. Se trata de olvidar, de descansar. ¿Qué os parece? Bien. A mí me parece estupendo, padre. Bueno. Y ahora es cuando voy a lanzar el hordago. ¿Y si me acompañáis? ¿Qué? Que si me acompañáis a París. Yo lo que diga a mi esposo. Que he ido más pa' allá del norte, pero vamos, que esa ciudad tiene que ser un primor. Bueno, yo si a ti te hace ilusión, a mí me encantaría. ¿Vamos? Pues claro. Pues sí, padre, cuente con nosotros. Me dais una gran alegría, hijos. Al fin la familia volverá a estar unida. No voy a poder olvidar jamás a Trini, claro, pero puede que mire el futuro con cierto optimismo. Claro que sí, suegro. Que esa criatura suya la empujará pa'lante. Muy bien. Pues no hay tiempo que perder. Tú, Antoñito, en cuanto ultimes todos los flecos del negocio nos marchamos. Y tú, Lolita, dile a Fabiana que arregle y oré la habitación de Trini, que ya es hora. Cada uno a lo suyo. Y no quiero excusas. Mirale, si ya vuelve a ser mi padre. Y que la digas. Y la idea de París es buena, ¿no? ¿Me enseñará francés? Je t'apprends si que t'y ve. Ah. Ah.